Gracias, señora presidenta. En respuesta escrita, la Consejería de Sanidad informa sobre las previsiones de inversión en el Centro de Especialidades de Ciudad Rodrigo y, concretamente, decía que la Consejería de Sanidad, hasta la fecha, no había comprometido en una cantidad de las que estaban presupuestadas. Si ve la desconcentración de crédito a la Gerencia de Atención Primaria de Salamanca, estaba prevista para las próximas fechas. Esta fue su respuesta en el mes de junio pasado. Y decía más, el equipamiento está previsto para adquirirse en el año 2018 y consiste en un mapa, un dispositivo de índice tobillo-brazo, un espirómetro, un desfibrilador semiautomático, una torre de constaste, un bistro eléctrico por un valor de unos 15.000 euros. A la fecha de la firma de esta pregunta, en el Centro de Especialidades de Ciudad Rodrigo, no se ha recibido ninguna de estas inversiones, porque le pregunto qué previsiones tiene la Consejería de Sanidad de dotar al Centro de Especialidades de Ciudad Rodrigo de este equipamiento. Muchas gracias. Para un turno de búsqueda, el consejero de Sanidad… Perdón, para contestar el consejero de Sanidad. Gracias, señora presidenta. Pues como usted es un hombre trabajador, efectivamente, en ocasiones nos pregunta, le contestamos que todavía no se ha procedido a la ejecución de ese presupuesto, que se hará la descentralización del crédito en los próximos días. Como así se hizo. Y en este momento le puedo decir que la Gerencia de Atención Primaria, ya una vez descentralizado ese crédito, ha iniciado los procedimientos para la adquisición de esta tecnología media. ¿Y cuándo estará disponible en el centro? Pues seguramente antes de terminar el año alguno de estos elementos que usted ha señalado y en los primeros 15 días de enero, previsiblemente, el resto de este equipamiento que usted ha señalado. De manera que sí, pues seguramente nos hemos retrasado unos días para la ejecución de este presupuesto en 2018, pero estará en una parte, insisto, en este año y en otra en los primeros días del año 2019. Muchas gracias. Gracias. Para un turno de réplica, el señor C. Pálvarez. Gracias, señora presidenta. Gracias, señor consejero, por su respuesta. Pues sí le tengo que decir que la gestión en materia sanitaria que lleva usted es más que cuestionable. Son numerosas las preguntas que en este pleno al respecto y no es para menos. Yo, al igual que el resto de los procuradores de esta Cámara, podría preguntarle por su gestión en cada una de las áreas de salud. Yo podría preguntarle por las listas de espera en el centro de especialidades de Ciudad Rodrigo, principalmente en traumatología. Podría preguntarle por qué se ha amortizado una plaza de médico de familia en la área de salud de Ciudad Rodrigo. O previsiones que tiene la consejería ante la jubilación de varios médicos de familia de la comarca de Ciudad Rodrigo en los próximos dos años. O el caos de la asistencia rural durante el pasado verano, etc. Pero supongo que me respondería que usted estaría moderadamente satisfecho. Pero es que en materia de inversiones comprometida, no estamos hablando, además que estamos hablando de una inversión no muy exagerada, su gestión también es cuestionable. Y de ahí era esta pregunta. Y voy a intentar demostrar por qué es cuestionable su gestión. Porque usted ha dado cuatro respuestas diferentes. Aproban una enmienda de Unión de Perú Leones por un importe de 30.500 euros para el equipamiento. Y ya en el mes de febrero, el portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo manifiesta cuál es la inversión que se va a realizar. Porque o bien se la ha comentado usted o alguien de su equipo. Y habla de una serie de equipamientos. Y, por ejemplo, habla de un ecógrafo con sondas y software con un valor de 18.150 euros. Y una serie de dispositivos que ya los hemos hablado. Esta respuesta ya cambia cuando yo se lo pregunto a usted en el mes de mayo. Ya me contesta lo que he dicho en los antecedentes. Pero ya bajamos que la inversión ya son de 15.000 euros. Ya no son 30.000 euros. Y después, posteriormente, en el mes de agosto, hago una pregunta a la Unión del Perú Leones. Usted ya no habla de fecha, sino que ya está, que se va a desconcentrar el crédito. Y habla de plazos. Y habla de plazos para la adjudicación de este material entre 15 días y 4 meses. Pues ha pasado el tiempo y hoy me viene respondiendo que o bien alguna de estas cosas se van a hacer al final de año o si no a lo largo del año, en enero del año 2019. Por consiguiente, ha dado cuatro respuestas diferentes sobre esta cuestión que, en principio, puede ser una cuestión menor. Porque estamos hablando de una cuestión de 30.000 euros. Lo siento mucho por la salud de Ciudad Rodríguez. Muchas gracias. Para un turno de dúplica, el consejero de Sanidad. Gracias, señora presidenta. Pues sí, cuatro respuestas diferentes a cuatro preguntas en distinto tiempo. Esto es el problema que tiene preguntar y contestar. ¿A usted no le pasa como a su compañero que, de hacer tantas preguntas y tirar de la churrera de preguntas, se confunde? Y hoy me preguntaba sobre el centro de salud de Cuellar, que es la misma pregunta que me hizo hace 15 días. Y entonces tiene que rectificar la pregunta y decir que se ha confundido y que ha habido un error y que me pregunta por el centro de salud de Segovia 4. Usted lo pregunta tal vez un poco mejor, pero claro, si usted me pregunta en febrero, yo le doy la contestación de lo que ocurre en febrero. Claro, si usted me pregunta en junio, le doy la contestación de lo que ocurre en junio. Claro que sí. No le voy a contestar siempre lo mismo, señor Cepa. Claro. Si usted es tan pesado, con perdón, preguntando, yo tengo que ser igual de pesado contestando. Y la respuesta es la que he señalado. Hay un presupuesto asignado para ese pequeño equipamiento del centro de salud de Ciudad Rodrigo. El presupuesto 2018 se va a ejecutar con cargo al presupuesto del año 2018 y los elementos y los instrumentos van a estar operativos una vez hecha esa tramitación. Al final es del año 2018 o se entregarán y se pondrán en servicios al principio del 2019. Algo que me parece normal. Sí, a mí me hubiera gustado también que estuvieran en junio y poder darle más satisfacción en su pregunta de junio. Naturalmente que sí. Y cuando hablamos de inversiones en Salamanca, porque usted es procurador por la provincia de Salamanca, ¿verdad? Bueno, pues le recuerdo que en Salamanca es la provincia y los proyectos sanitarios de mayor inversión, no de la Consejería de Sanidad, de toda la Junta de Castilla y León. Y concretamente en este año, pues ascenderá a 45,4 millones de euros. Y usted lo puede criticar, pero a mí me parece algo muy posible. Gracias. Gracias. Gracias.